Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a especial Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarla con el pecho Y no tirarla afuera Para jugar de local En cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y boco en la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a especial Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a especial Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que ya pasó el dolor Y nace nuevamente ¡Ohh! Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huellar. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos capetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos capetear, para ausentar la muerte. Toma la voz, dame a mí, si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora, del baile de la cafeta, para cambiar de suerte. Fantaseo una jugada, con la pelota encendida, lleva el alma de una ceja, y el cuero es pura vida. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos capetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos capetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos capetear, para ausentar la muerte. Chile, vamos Chile, por la fuerza o la razón. Chile, vamos Chile, rojo, blanco, azul, es tu color. Soy campeón de la vida, no le temo a la muerte, soy campeón en el campo, campeón de la gente. Con dinero no se gana, tampoco con suerte, y las historias que se cuentan son de los valientes. Esto se gana con sudor, se gana con puro corazón. Sonado representa tu color, revela, te demuestra que tú eres el campeón. Chile, vamos Chile, por la fuerza o la razón. Chile, vamos Chile, rojo, blanco, azul, es tu color. Soy campeón de la vida, no le temo a la muerte, soy campeón en el campo, campeón de la gente. Con dinero no se gana, tampoco con suerte, y las historias que se cuentan son de los valientes. Esto se gana con sudor, se gana con puro corazón. Sonado representa tu color, revela, te demuestra que tú eres el campeón. Chile, vamos Chile, rojo, blanco, azul, es tu color. ¡Alexi, golazo, dios mío, golazo, 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 golazo! ¡Alexi, golazo, golazo!